Si quieres una fruta que cuide tu salud, que sea deliciosa, jugosa y provechosa, que tenga vitaminas, pues dile a tu mamá, dame esa fruta, ¿cuál será? Espera, espera, no te apresures que ya te la daré, la pera, la pera, nunca te debe faltar. Espera, espera, no te apresures que ya te la daré, la pera, la pera, nunca te debe faltar. Nunca te debe faltar, nunca te debe faltar.